Muy buenos días, distinguidos alumnos de la maestría de Derecho Civil y Procesal Civil. Soy Leonardo González, el profesor principal de la materia de títulos valor. Realmente, esta materia es una materia extremadamente importante, extremadamente interesante. Tenemos mucha bibliografía, tenemos mucha historia de esta preciosa materia. Les invito conmigo a compartirla. Yo voy a empezar a dar esta charla, esta conferencia, y vamos a explicarles un poco en qué consiste y cómo va a ser la metodología de calificación. Ustedes ya tienen en sus manos, de hecho deben tenerlo ya al trabajo a distancia. El trabajo a distancia evalúa niveles de conocimiento, de aplicación, de análisis, de conocitivos y de conocimiento. Es importantísimo, señores estudiantes, que ustedes realicen este trabajo a conciencia, con la importancia que amerita un futuro máster. De tal manera que ustedes, con este trabajo a distancia, se van a preparar un poco para lo que es el examen presencial. Tiene la misma metodología, una parte objetiva y una parte práctica, pero los niveles de conocimiento son los mismos. Realmente, yo estoy a sus órdenes. Yo tengo 10 años de experiencia en materia empresarial. De hecho, soy especialista en Máster en Derecho Empresarial. Actualmente estoy cursando mi PhD, doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Realmente, para mí es un privilegio ser el profesor por tantos años en esta universidad. Como profesor invitado, tengo un mayor reto y les invito con ustedes a cursarlo en éxito y con la ayuda de ustedes, por supuesto. Cuando hablo yo de la materia Títulos Valor, había optado por el texto del doctor Santiago Andrade Uvidia, que para mí es uno de los escritores más valiosos que tenemos en nuestro Ecuador. El doctor Santiago Andrade Uvidia, en su obra Los Títulos Valor en el Derecho Ecuatoriano, en su segunda edición actualizada y ampliada, nos da en una forma clara, precisa y concisa toda la conceptualización internacional y nacional de lo que es los Títulos Valor. Pero el doctor en la segunda parte nos habla en la parte del Derecho Cambiario de los Títulos Valor más utilizados. Con este libro base vamos a partir fundamentalmente, requiero que lo lean en su totalidad, requiero que también se apoyen con la guía didáctica suscrita o escrita, perdón, por quienes habla. Esta guía también les va a servir de mucha ayuda porque es un complemento a todo el libro del doctor Santiago Andrade Uvidia. A parte de eso, ustedes conocen que tenemos que responder a la plataforma virtual. Yo pongo semanalmente lecturas, estoy poniendo mensajes, estoy poniendo foros, estoy poniendo videocolaboraciones, que es importantísimo que ustedes lo hagan para comprender de mejor forma lo que es esta interesantísima materia que si bien es cierto, es un poco voluminoso los dos textos, pero es una materia que es realmente apasionante con una historia muy rica del Derecho Antiguo, del Derecho Moderno, la utilidad de los Títulos Valor, la discusión doctrinal si pertenece al Derecho Civil, si pertenece al Derecho Mercantil, Comercial, ya vamos a ver cada uno de esos aspectos. Sin embargo, los Títulos Valor son importantísimos y es importante que un abogado que un futuro máster en Derecho Civil tenga estas habilidades, tenga estas habilidades de cómo llevar en correcta y legal forma y cómo entender en correcta y legal forma un título valor como tal. Bueno, entonces sin más triángulos voy a empezar esta pequeña conferencia que es de mucha utilidad para ustedes, va a ser de mucha utilidad para ustedes. Seguimos. Cuando hablamos un poco de la historia de los Títulos Valores, nos vamos a referir a que pese a que existían civilizaciones con una actividad comercial impresionante en pueblos antiguos como Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia y Rodas, no se conocía la existencia de un documento que justamente intervenga en esta negociación entre personas naturales. Recordemos que las actividades de comercio son una de las actividades implícitas del ser humano. El ser humano empieza a crecer económicamente, empieza a crecer en sociedad, cuando justamente entiende y utiliza la comercialización de bienes y servicios como una parte esencial de su aspecto social y cultural. No se conocían en Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia y Rodas los Títulos Valores. Se conoce que nacen estos títulos en la Edad Media. Ya cuando existía una economía monetarista, en las ferias cambistas, en estas ferias, perdón, aparecen justamente los cambistas, que eran este intermediario, ya sea financiero, ya sea de la actividad monetaria, que justamente era quien surgía como un instrumento, una tercera persona que ayudaba justamente a estas negociaciones. Y estos cambistas justamente ya empieza a conocerse en el derecho antiguo, en el derecho primitivo, en este tiempo, ya otra figura diferente a la negociación directa que existía entre comprador y vendedor. Recordemos que para esto tenemos que referirnos nosotros también, y de hecho ustedes tienen que conocer ya, las raíces de lo que es el derecho civil como tal, las raíces romano-germánicos de lo que es el contrato, los elementos contractuales, el dar, hacer o no hacer, de acuerdo al derecho romano, de acuerdo al derecho germánico, modificado obviamente por estos preceptos o estas instituciones, es lo rico del derecho y lo que alimenta justamente la concepción de un título valor moderno. Sin embargo, tenemos que rescatar dos categorías fundamentales ya, de un documento primitivo que podemos denominarlo título valor. Y justamente estas dos características fundamentales son, la una que en un documento tenía que existir el valor de la cosa o del servicio, entonces ya estamos estipulando una actividad, una cláusula contractual, que justamente los delimita el valor de un bien o un servicio. Y la segunda característica fundamental de este documento primitivo era justamente una cláusula de distatia loti, que no es otra cosa que el cambio trayecticio. La obligación que tiene un tercero, de justamente la promesa de devolver el dinero al sitio diferente en el cual se había suscrito este documento. Esto operaba en esta parte, en la Edad Media, de la siguiente forma. Se le entregaba al acreedor, sujeto a las fórmulas sacramentadas con el carácter notarial, una carta dirigida al cambista o al socio, mandatario o corresponsal, dándole la orden del entrega. Entonces estamos hablando de dos documentos diferentes que actuaban, como ahora lo conocemos como un título valor moderno, sin embargo, que vamos a ver en el transcurso de la historia, se van incorporando diferentes características muy valiosas, muy innovadoras, el endoso, se va a innovar en lo posterior o se va a crear, por una parte, un documento promesa y un documento orden de pago. Ya vamos a ver en la parte de derecho cambiario, pormenorizadamente cada uno de estos, pero es interesantísimo conocer que esto ya nace en la Edad Media, no es una figura muy nueva, pero sin embargo, ya vamos a ver también la eterna búsqueda por querer unificar cada una de las legislaciones domésticas justamente a una legislación internacional más adecuada, más globalizada. Probablemente la modernidad, los medios de información y comunicación han influido muchísimo para que se trate en la actualidad de unificar estos títulos valores y en la mayoría de países del mundo tener legislaciones domésticas si no parecidas, algunas iguales. En el caso, por ejemplo, de la comunidad andina, ya vamos a ver que al menos por el término títulos valor hemos unificado nuestras legislaciones. Sigamos. ¿Qué es lo que pasa finalmente en el siglo XIII? El pagaré cambiario del año 1145, claro, se convierte sin llegar a desaparecer en una letra de cambio, pues la promesa de pago del cambista contenida en la cláusula de cambio trayecticio pasa a ser un mandato de pago. Ok, entonces miremos la evolución que tenía, ¿no? De los principios de... O sea, es interesantísima esta historia porque recordemos que en estos más de mil años de evolución intelectual y cultural el derecho siempre ha mutado, siempre ha estado a la necesidad, peor aún, el derecho cambiario, el derecho comercial, siempre ha estado cambiando de acuerdo a la necesidad, en este caso, del emprendedor, el empresario, el comerciante. Quien utiliza la operación de comercio busca estas nuevas innovaciones. Y obviamente estos se plasman a través de legislaciones dadas por países, ¿no? Pero con una gran base doctrinal, con una gran base histórica, con una importantísima historia, podemos ver que, por ejemplo, la disociación ya entre una letra de cambio para después convertirse en un pagaré a la orden. En el siglo XVII se introducen nuevas modificaciones, incluyendo la cláusula a la orden en la letra de cambio, por ejemplo. Al título de ejemplo puedo ilustrarles esto, esta evolución que ya es importantísima porque poner una letra de cambio a la orden ya es el tener... el posibilitar que este título de crédito pueda justamente tener un destinatario no conocido, lo que era importantísimo en ese tiempo porque recordemos en el derecho primitivo teníamos ya un documento, una orden de pago, estas dos cláusulas, la una del valor del título, la otra cláusula era justamente la cláusula de la promesa de devolver el dinero en el sitio determinado, pero en cambio acá incorporamos ya un documento en el cual podemos poner a la orden este documento, justamente lo cual involucra al mismo acreedor o una tercera persona. Esto es exclusivo de los contratantes. Para abrirse a la vinculación mediante el endoso, que es importantísimo también el endoso, vamos a ver cuándo nace el cheque, en cambio como uno de los documentos yo diría más importantes y quién de nosotros no ha utilizado un cheque, pero justamente como les decíamos, el reto de esta materia es conocer cómo utilizar en correcta e ilegal forma este documento o en su defecto nuestra calidad de abogados patrocinantes cómo ejecutar o cómo entenderlo a este juicio para emprender en una jurisdicción ordinaria un juicio de defensa o un juicio de acreencia de este título valor que en algunos de los casos va a ser título de crédito. Este levanto junto al protesto y a la acción de regreso fueron reglamentados en Francia por las ordenancias de Colbert del año 1673, país que seguía la orientación clásica de tener una letra de cambio como instrumento de cambio trayecticio únicamente esto implicaba obviamente el traslado de fondos de una plaza a otra. Es importantísimo entender que en esta historia de la evolución de derecho tenemos principios kantianos inclusive que influyeron muchísimo en lo que es el derecho comercial contemporáneo son imperativos categóricos del deber ser cómo debería ser el comercio inclusive en algunos textos ya se habla de un derecho globalizado de un derecho internacional globalizado. después hablo un poco ya adentrándome al siglo XVII de la naturaleza jurídica de la letra de cambio esto obviamente tuvo una influencia francesa muy impresionante del siglo XVII propio surge el criterio alemán mediante la ordenanza de 1848 fundamentada en las teorías de este jurista Enietet esto es importantísimo él justamente influye y considera que la letra de cambio no solamente como un instrumento de cambio sino como un medio de pago el instrumento el crediticio y además pagadero en el mismo lugar de la expedición o en un sitio diferente esto era importantísimo porque nos da una versión de la jurisdicción y competencia de este título de valor en una forma impresionante en el siglo XVIII hace su aparición en Inglaterra el cheque que tenía sus antecedentes en el siglo XII cuando los reyes ingleses giraban órdenes de pago contra la tesorería real llamada Sex Checkered Beard ahora si nosotros nos ponemos a recordar un poco de la historia inclusive de nuestra propia humanidad especialmente la historia del viejo continente nos podemos dar cuenta que todo nace y cambia para siempre la historia comercial en el planeta entero cuando justamente un emperador un emperador romano se cambia o se convierte al cristianismo entonces esta figura de este cambio esta posesión de ya un derecho justiniano el aparecimiento de un código civil napoleónico francés napoleónico justamente empieza a vincularse este tema de un cambio fundamental de las cruzadas en las cruzadas ya entiendo yo y hay varios autores por ejemplo y puedo citarlo al propio Eniette que justamente nos dice que estos acontecimientos religiosos espirituales que cambiaron el mundo para siempre justamente posibilitaban estas cruzadas impresionantes que existían en la edad media y justamente para no ser sujetos de asaltos estas personas para no ser robadas para no ser intimidadas en en estas eternos éxodos que existían justamente empezaron y se inventó ya la figura del cheque viajero que era la orden de pago en un lugar diferente obviamente esto tenía otras solemnidades notariales en ese entonces pero es la visión moderna ya de un cheque viajero un cheque normal que lo tenemos una tarjeta de crédito normal en lo posterior cada uno de cada uno de los legislaciones internacionales podría decirles trataron de unificar siempre el cómo efectuar un debido como les digo un procedimiento adecuado o al menos uniforme de lo que son los títulos valores en el contexto internacional voy a citar muchísimas el doctor Santiago Andrade Ovida en su obra él hace mucho hincapié a un proyecto de unificación latinoamericano sin embargo yo les había traído estos datos de intenciones anteriores que datan de la Europa antigua que datan de Estados Unidos y obviamente también voy a referir el intento que existió de unificación al menos de los nombres de los títulos valores en América Latina sin embargo en la conferencia de Bremen en 1673 ya intentaba justamente tratar de llevar una unificación del procedimiento de la conceptualización de las características de la utilidad de lo que representaban los títulos valor la conferencia del AIA de 1910 presentó justamente un proyecto de unificación de reglas en materia de la letra de cambio y pagaría la orden aprobado en 1912 justamente por este organismo supranacional y los obviamente y los estados que formaban parte en ese entonces del AIA como tal la conferencia de Ginebra de 1930 también aprobó una serie de convenios sobre la letra de cambio el cheque el pagaré conocida en el nombre en ese entonces como ley uniforme de Ginebra imagínense y yo les pongo a pensar a ustedes distinguidos estudiantes que estos ya eran intentos de globalización pero imagínense ustedes ya inicios del siglo XIX quien de nosotros ahora no conoce lo que es una empresa multinacional quien de nosotros no conoce ya contratos de asociación mucho más modernos Colombia está con las sociedades anónimas simplificadas Perú y Chile con las sociedades anónimas abiertas cada uno de estas modificaciones de estos contratos ya modernos justamente utilizan como medio de transacción de cada una de sus mercaderías de cada uno de sus patrimonios de cada uno de estas inversiones justamente ya títulos valores innovadores y extremadamente complejos cuando lleguemos justamente a la definición del título o valor vamos a identificar diferentes características que difieren el uno en la mayoría de los casos de un título a otro y eso es lo rico probablemente de esta materia que tenemos una multiplicidad de títulos y cada uno con diferentes acepciones cada uno es un sincretismo de otro o en su defecto cambia en su estructura cambia en su forma perdón son características extremadamente interesantes de cada uno de ellos vamos a ver ahora qué pasó en Estados Unidos en el plan americano se han realizado diversos esfuerzos hablamos de una convención también que se realizó en 1928 en la ciudad de La Habana con la conferencia interamericana que aprobó el código de Bustamante que introducía normas de resolución de conflictos en materia cambiaria y esto es impresionante les comento solo a título de ejemplo además de ser un abogado empresarial yo tengo habilidades de mediador conciliador negociador y árbitro y esto es sumamente importante porque estamos hablando ya de una forma alterna de solucionar conflictos empresariales conflictos societarios ya a inicios o a mediados del siglo XIX pero dados justamente por Estados Unidos en un país que obviamente ahora conocemos que existe tanto conflicto social como es Cuba en 1958 se dio una conferencia interamericana en Buenos Aires para justamente posibilitar la creación de la ley de instrumentos negociables de los Estados Unidos esto es importantísimo lo que pasaba en el viejo continente ahora obviamente yo les había comentado si ustedes revisan la obra y de hecho tienen que revisarla por favor en su totalidad a la obra del doctor Santiago Andrade Uvidio él justamente nos habla de la terminología latinoamericana y esto justamente se da en 1966 y es un instituto para la integración de América Latina quien propone justamente un proyecto de ley uniforme de los títulos valores para América Latina esto obviamente está sobredado sobre un principio de legalidad pura y lo que pretendía justamente es que todos los estados en alguno en algún en suscritos obviamente a este proyecto adecúen sus legislaciones al menos para legitimar el nombre de títulos valores en lo que hoy conocemos la comunidad andina es impresionante conocer también que en el propio Ecuador tenemos diferentes concepciones de lo que es un título valor y tenemos diferentes nombres de cada uno de ellos dados infinitas leyes ustedes saben que actualmente nosotros en el Ecuador como como tenemos una nueva constitución aprobada por el pueblo de Ecuador en el año 2008 tenemos justamente una serie de modificaciones a casi todas las leyes que tenemos yo justamente había identificado que tenemos reformas a la ley de compañías ley de mercado de valores tenemos reformas a la ley de cheques las resoluciones de la superintendencia de bancos y seguros son constantes son las propias resoluciones de la superintendencia de compañías también son impresionantes por lo tanto yo les ruego a ustedes siempre mirar bibliografía al menos ley no bibliografía perdón sino leyes las más actuales estemos pendientes de los registros oficiales pero lo importante es determinar que justamente en toda esta eterna discusión doctrinal de cómo denominarlo al título valor si el título valor es un título de crédito si es un título valor puro si son valores si son valores de comercio si son efectos comerciales valores mobiliarios efectos de comercio e instrumentos negociables yo pudiera decirles que de acuerdo a este proyecto al menos que el instituto incluyó muchísimo para que al menos en la comunidad andina nosotros tengamos el común denominador de definir a este documento de contenido económico con una función económica pura el nombre de títulos valor en la comunidad andina como tal ahora esta discusión que es muy importante que ustedes también la logren entender y que nosotros justamente trabajemos juntos en los foros por ejemplo que yo les estoy poniendo en el EBA tenemos muchas discusiones acerca de cómo quién de estos autores tiene más o se acerta o es más su criterio es más acertado para denominarlo a un valor como título valor o título de crédito ya vamos a ver por ejemplo que Pérez Fontana parafraseando a Brugner Coltrichet traducción francesa de Pierre Valor y Pierre Papier se van todos estos autores por denominar a estos valores como títulos valores mientras Fontana y Garrone van por la concepción de que deberían llamarse títulos de crédito porque habla obviamente de una definición multívoca y nos da una concepción doctrinal muy interesante también de que el porqué debería llevarse el nombre de título de crédito para ejemplificar esta eterna discusión doctrinal más adelante voy a poner dos conceptos dados por dos autores ecuatorianos el doctor Carlos Ramírez Romero el otro criterio dado por escrito justamente en la guía didáctica que es hecho por su profesor y vamos a ver justamente cuál era la diferenciación entre título de valor y el título de crédito que muy modestamente he podido identificar sin embargo podemos decir que entonces Gualtieri y Celestino y Alan se dan por la terminología de títulos circulatorios ellos argumentan obviamente que es un fenómeno económico de la teoría general autónoma sin embargo el derecho al glosajón por ejemplo habla de papeles de comercio e instrumentos negociables como les había dicho en nuestra legislación en la mayoría de leyes obviamente ya reformadas también teníamos esta eterna definición de títulos valor o títulos de crédito con diferentes nombres efectos de comercio títulos valores valores comerciales títulos mobiliarios inclusive habla nuestro anterior código civil sin embargo les había explicado ya que la terminología para el Ecuador y la comunidad andina es títulos de crédito y de hecho ya vamos a ver por una ley especialísima que es la ley de mercado de valores que justamente nos da ya un criterio o una definición de cómo deberíamos denominarlo en correcta y legal forma y definitivamente en el Ecuador en el estado ecuatoriano nosotros podríamos hablar de un título valor como un nombre que represente a este documento de esta importancia tan fundamental en el derecho civil en el derecho mercantil comercial y obviamente empresarial como es el título valor ahora sí entonces me voy a adentrar a revisar este concepto del doctor Carlos Ramírez Romero para el doctor Carlos Ramírez Romero existe esta definición el título valor abarca los documentos de diversas y diferentes características específicas no todo título valor es un título de crédito en cambio todo título de crédito es un título valor esta es la definición del doctor Ramírez y lo importantísimo de esta definición es que justamente él hace una disociación de dos tipos de título valor por un lado título de crédito por un lado título valor y hace la precisión en el cual nos dice no todo título de crédito es un título valor que es importantísimo habla obviamente también de características específicas pero no nos dice no nos señala cuáles son lo importante de esto distinguidos estudiantes es determinar que efectivamente no todo título de crédito es un título valor yo les voy a poner a título de ejemplo únicamente a título de ejemplo por ejemplo las acciones de las sociedades anónimas ecuatorianas las acciones de las sociedades anónimas ecuatorianas son un título de crédito sin embargo no pueden considerarse un título valor ya vamos a ver por qué si bien es cierto las acciones nos dan un derecho político y económico sobre la utilidad o la pertenencia de un contrato mercantil de asociación denominado sociedad anónima es justamente eso lo que lo distingue de un título valor de crédito por ejemplo una letra de cambio porque en una en las acciones por ejemplo de una sociedad anónima este derecho no está implícito en la acción como tal sino en la actividad de la persona jurídica llamada empresa entonces justamente por los aspectos económicos financieros administrativos y gestión es justamente ahí justamente yo estoy identificado o yo puedo decir con mis derechos esenciales de accionista puedo yo reclamar tal o cual valor a la sociedad entonces más bien la acción me da el sentido de pertenencia sí pero un título de crédito no lo podríamos considerar al menos en esta forma literal de decirlo yo había puesto como contraparte este otro criterio de César Vivante ustedes saben que él es uno de los escritores de derecho civil y comercial más importante de todos los tiempos este concepto me gusta muchísimo por lo siguiente para César Vivante título valor es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo ok entonces para este concepto ya tenemos que identificar otro tipo de ya características precisas características ya extremadamente importantes de lo que es el título valor como tal entonces en este caso el derecho literal cuando hablamos de un derecho literal cuando hablamos de un derecho autónomo estamos justamente dándole la importancia de lo que es y lo que significa el título valor ya en su concepto mercantil y civil pur la literalidad obviamente nace del principio de legalidad también tiene que haber una ley tiene que existir una legislación que posibilite la existencia y el reconocimiento y legitimidad de este título por lo tanto este derecho literal dado por ley es importantísimo en este concepto la autonomía del mismo también es importante en el caso por ejemplo que les había explicado de las acciones de las sociedades anónimas es importantísimo decirle que esta autonomía el simple hecho de tener yo un título de una sociedad no me hace el dueño de la misma o sea yo tengo que constar en el libro de acciones y accionistas para que justamente sea reconocido a esta acción de mi pertenencia entonces vamos a ver que este derecho literal y autónomo ya pertenece obviamente al principio de legalidad puro y en este caso este principio de legalidad obviamente posesiona el conocer este concepto en correcta y legal forma para en lo posterior nosotros poder decir haber un ratito o sea tenemos un título valor es necesario un documento ya vamos a ver en conceptos modernos no es necesario ni siquiera tener un documento pero lo que rescato de esta definición ya son los elementos de la literalidad y la autonomía expresados en el documento que tiene que existir ya sea corporal o incorporalmente hablando ya vamos a ver en el posterior concepto ahora si pongo mi concepto personal valor para hablar entonces ya en forma contemporánea podríamos decir de lo que es un título valor yo he puesto este concepto que les ruego ustedes lo estudien también lo vayan identificando lo vayan a este concepto separándolo por características que es importantísimo que ustedes lo vayan repasando para mí puede ser corporal o incorporal de contenido esencialmente económico que genera derechos y obligaciones a los partícipes del mismo con reglas propias del derecho civil y mercantil u otras del mercado privado bursátil y extra bursátil creados por legislación estatal ok muy bien este concepto que les he creado de título valor puede cuando hablo de características como corporal e incorporal justamente lo vi necesario incorporarlo e identificar para explicarles a todos ustedes distinguidos estudiantes que ahora no hablamos de un título de valor físico de un documento que me acredite a mí la pertenencia de este título de valor como tal nosotros sabemos que de hecho en el Ecuador hay un gran impulso ahora a lo que es el mercado de valores si bien es cierto no tiene la importancia o no ha despuntado con la importancia que debería tenerlo pero el mercado de valores del país existe y como mecanismos del mercado de valores tenemos diferentes mecanismos como emisión de obligaciones titularizaciones tenemos facturas cambiarias tenemos como producto de estos mecanismos de mercado de valores acciones obligaciones convertibles en acciones etcétera documentos que en la mayoría de los casos distinguidos alumnos no son corporales tenemos también la posibilidad en el mercado de valores de enviar un documento que este documento sea específicamente inscrito y este número de inscripción es lo cual a mí me da la titularidad de este título o valor como tal puede ser como les había explicado una acción una obligación convertible en acción puedo tener acciones por ejemplo del sistema financiero inmateriales justamente el de se vale me posibilita a mí tener un título o valor incorporal justamente había hablado puede ser corporal incorporal obviamente para esto también tenemos que referirnos a las bases propias del derecho civil que tenemos también derechos reales y personales y algunos de ellos también son incorporales entonces en este caso es importantísimo decir que cuando hablo de un derecho que puede ser corporal o incorporal hablo que justamente no puede en algunos casos existe el documento de título o valor y en otros casos no pudiera existir yo he identificado y le he puesto como una de las cosas más valiosas de este concepto el contenido esencialmente económico del título o valor y esto es importantísimo recordemos distinguidos estudiantes que existía y de hecho en el libro del doctor Santiago Andréa de Uvidia existe una eterna discusión en qué rama del derecho ubicarlo a los títulos valores si los títulos valores pertenecen al derecho civil si los títulos valores pertenecen al derecho mercantil justamente pienso yo que por la que por la especialidad del título valor obviamente estamos hablando de derecho mercantil puro entonces en derecho mercantil tenemos que hablar de una función económica de este título probablemente está nuestro código civil justamente cuando habla del contrato de asociación cuando habla del contrato de dar a hacer o no hacer y cuando habla de los tipos por función de estos contratos justamente hace esta diferenciación maravillosa que nos habla por un lado los contratos de asociación con fines de lucro por otro lado los sin fines de lucro cuando habla de sin fines de lucro habla de corporaciones fundaciones y asociaciones y cuando habla justamente con fines de lucro habla de compañías o contratos de asociación en el ecuador por ejemplo tenemos innumerables leyes que posibilitan esta creación solo a título de ejemplo podría decirles que la ley de compañías la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada la ley de empresas públicas posibilitan diferentes tipos de contratos de asociación lo importante de esto es identificar que el título valor que proviene que es un efecto de contrato obviamente tiene una función económica pura y para mí como les decía los títulos valor por su especialidad pertenecen más al derecho mercantil que al derecho civil ok que generan derechos y obligaciones a los partícipes del mismo y esto es importantísimo recordemos aquí vamos al pacto contractus al derecho romano puro aquí vamos a la esencia mismo del contrato como tal cuando dos personas libre y voluntariamente suscriben libre y voluntariamente en un convenio de voluntades acuerdan dar hacer o no hacer en este caso ellos están generando derechos para las partes pero obligaciones también para las partes ejemplos ya vamos a ver en el derecho cambiario cuando hablamos de la letra de cambio el pagar ya la orden cuando hablamos del cheque cuando hablamos justamente de un bono del estado ya vamos a ver que obviamente hay derechos de obligaciones pero estos derechos de obligaciones nacen obviamente por un principio de legalidad y por obviamente la convención de las partes esta convención de las partes es importantísimo no olvidarla para eso obviamente ustedes futuros máster conocen ya la capacidad civil de estas personas en intervenir ya en este tipo de contrato pero en cambio acá estamos en la segunda parte el efecto del contrato la consecuencia del contrato es el título valor y por lo tanto este título valor justamente es el que genera derechos y obligaciones a los partícipes del mismo ahora yo les he puesto con reglas propias del derecho civil y mercantil u otras del mercado privado bursátil y extra bursátil creados por legislación estatal del derecho civil sí obviamente porque el título valor hasta cierto punto si nos vamos hablando en materia civil pura es el efecto de un contrato mercantil ya les había dicho el contrato es quien genera la actividad o el negocio jurídico o la operación mercantil pura y el título valor es la consecuencia o el efecto el derecho privado bursátil y extra bursátil por supuesto porque un título valor por ejemplo una letra de cambio yo puedo endosarla en el derecho privado o sea puedo coger cobrarla sin anuencia de otra persona pero en cambio cuando hablamos por ejemplo de una obligación convertible en acción estamos hablando del derecho bursátil puro y para estas negociaciones obviamente tenemos las bolsas de valores del país tenemos un sistema financiero también que nos posibilita a nosotros el poder negociar en el mercado bursátil nuestras acciones de una cooperativa la mayoría de bancos también están desmaterializando ya sus acciones por lo tanto estas acciones la forma de venderlas es a través obviamente o puede darse a través del mercado privado el mercado bursátil o extra bursátil cuando estas acciones han sido inscritas en el mercado de valores pero yo quiero negociarlas con particulares y obviamente creados legislación estatal no podemos hablar de un título valor que no tenga una base legal firme o una definición legal implícita recordemos en el ecuador tenemos fuentes del derecho esto no es problema de fuentes esto es acatar las fuentes de derecho si un título valor está posibilitando la existencia de un documento negociable o un efecto jurídico proveniente de un contrato ya sea de personas naturales o de personas jurídicas o del propio estado tiene que existir una ley que ampare su existencia este es el principio de legalidad puro que obviamente ya vamos a ver en lo posterior cada una de las características de estos principios pero lo importante de este concepto es rescatar entonces el contenido esencial del título que el título puede ser en documento o puede ser incorporal desmaterializado los derechos y deberes de las partes las reglas que corren del derecho civil como fuente de nacimiento y del derecho mercantil por su función o especialidad y obviamente que estos documentos pueden ser negociados en el mercado privado bursátil extra bursátil y lo más importante para finalizar este concepto es que tienen que estar dados a través de legislación estatal por ejemplo las acciones las participaciones posibilitan la creación de títulos valores dados justamente en la ley de compañías facturas cambiarias fondos de inversión acciones participaciones bonos del estado ley de mercado de valores por ejemplo ley de cheques posibilita la existencia de este título de valor tan importante como el cheque tarjetas de crédito etc ley del sistema financiero etc etc por lo tanto tiene que existir mediante legislación la posibilidad de esta existencia definición aplicación y características de un título de valor como tal cuando hablamos de la necesidad de los títulos de valores imprescindibles imprescindible remontar un poco más entonces ya a la a la historia que ya vimos que es una historia interesantísima es una historia muy rica del derecho antiguo del derecho contemporáneo de la evolución justamente del derecho ya vamos a ver inclusive bueno en los foros podríamos conversar inclusive autores que influenciaron muchísimo del derecho clásico podríamos decir que influenciaron muchísimo en esta modificación de lo que es el derecho el derecho comercial como se lo llamaba en ese entonces que ya era por su especialidad diferente al derecho civil como tal pero entonces los títulos de valor son figuras mercantiles que las creen empresarios sin lugar a dudas ya habíamos visto que ya en Rodas en Egipto teníamos ya una actividad mercantil muy rica muy sólida ya vimos en evolución en estos aproximadamente más de mil años la evolución que existió de esta comercialización y ya vamos a ver actualmente estas negociaciones lo importante que se han vuelto y lo globalizados que resultan en la actualidad y la importancia también de un abogado moderno contemporáneo de entender a esta globalización como la necesidad también de conocer la institución más no la legislación de estos títulos no hay una sola figura que se utilice en cada en el cada vez más amplio mundo del comercio que no sea producto del ingenio del comerciante desde las más antiguas figuras como el trueque estas formas primitivas hasta la contemporánea habrían por ser el título de valor el título electrónico por ejemplo mire nos cita Paz y Miño y Ceballos René en una guía de los títulos de valor del año 2010 ya imagínense que en este entonces ya nos hablan de un título de valor electrónico yo les puedo decir y les habría hablado justamente de los títulos de valor que provienen del sistema bursátil como son productos de un sistema de un mecanismo de mercado de valores pero también les podría poner un ejemplo contable la contabilidad también en algunos de los casos es un software informático que no es físico es un software entonces en este caso también podríamos hablar de títulos valores electrónicos que obviamente tienen un efecto muy muy drástico porque ustedes saben que es un libro contable es un libro esencial de una empresa que puede dárselo también en forma electrónica entonces esto depende de la evolución de cada uno de los comerciantes de cada uno de los empresarios y peor aún de esta competencia tan grande dado en un sistema globalizado mundial donde existen multinacionales ya no solo en países sino en continentes enteros entonces justamente ya habíamos hablado a inicios del siglo XIX finales del siglo XVIII esta lucha por las legislaciones del derecho anglosajón y del derecho americano para unificar cada uno de estos países en legislaciones para tener reglas del juego claro y eso es lo importante que hay que rescatar en esta parte obviamente hablo aquí también de la globalización la oferta y demanda mundial de bienes y servicios plasmados en documentos corporales y populares de valor esencialmente económico se necesitan instrumentos y procesos mercantiles y empresariales que faciliten el desempeño de la producción y comercialización con celeridad con venencia y sobre todo con seguridad jurídica ojo esto es importantísimo la seguridad jurídica que emana un título de valor esto es fundamental y es súper importante conocerlo por cuanto ya habíamos visto que un título de valor nace por ley y es un efecto de una actividad negocio mercantil o operación mercantil pura los títulos de valor y los contratos mercantiles son utilizados a diarios por la persona natural y jurídica esto es obvio pero justamente el perfil profesional de ustedes distinguidos futuros maestrantes es este el yo poder asesorar a una empresa no sólo al patrocinio por ejemplo del cobro de una letra de cambio no sólo al patrocinio del cobro fallido de un bono del estado sino más bien el poder posibilitar y el poder llenar en correcta y legal forma por ejemplo los cuatro tipos de letra de cambio que establece nuestra legislación por ejemplo el coger llenar en correcta y legal forma un fideicomiso mercantil que va a servir para un proceso de un fondo de inversión por ejemplo estos procedimientos específicos estos procedimientos que ya son de conocimientos de aplicación son justamente lo importante que quiero rescatar de ustedes en el trabajo a distancia ustedes van a tener muchos ejemplos de aplicación que yo quiero que por favor ustedes identifiquen con el sumo detalle el justamente cumplir con cada uno de estos efectos que es dar seguridad jurídica al título valor que proviene de algún contrato o alguna obligación o algún negocio jurídico o operación mercantil esto forma parte obviamente de un sistema productivo que se complementa por el crédito el ahorro la producción y el empleo y es importantísimo en este caso obviamente yo siendo abogado empresarial siempre me voy a ligar a la utilidad empresarial del título valor pero de todas maneras ustedes en la asignatura es importantísimo que lo rescaten al título valor como gran figura que proviene que es un efecto jurídico del derecho civil pero que sin embargo es necesario que ustedes lo conozcan en su utilidad y en la importancia que tiene este título valor en el derecho mercantil por Paul Cervantes Ahumada manifiesta la época mercantilista y materialista que estamos viviendo ha realizado la paradoja de convertir la riqueza material en un fenómeno ideal en conceptos jurídicos incorporados en los títulos de crédito por ejemplo puede decirse que en la actualidad un gran porcentaje de la riqueza comercial se representa y maneja por medios de tales títulos para ellos no han surgido en los ordenamientos positivos en forma intempestiva o como meditada creación de los juristas sino que su desarrollo se ha venido desenvolviendo en la práctica comercial son los títulos de crédito los mecanismos de mercado bursátil los contratos mercantiles complejos los que posibilitan justamente y les había explicado ya la importancia de conocerlos en un mundo globalizado como el que estamos viviendo la función de los títulos valores son representativos del derecho que en ellos están incorporados es vital para el desarrollo del mismo en efecto al documentarse en ellos una suma de dinero se puede puede exigirse inmediatamente y habíamos hablado en el derecho primitivo verdad que nosotros teníamos en el nacimiento justamente el título de valor como tal dos cláusulas la una del valor y la otra la del cambio trayectivo que era la orden o promesa de consignar este valor pactado en el documento es lo mismo con modificaciones obviamente modernas lo que pasa actualmente ejemplos actuales y títulos valores les había referido ya pero en cambio lo importante de esta concepción es que esto probablemente lo hemos utilizado lo utilizamos ahora actualmente y lo seguiremos actualizando en el futuro con la complejidad de que en el futuro no sabemos qué leyes van a inventar otros títulos valores no sabemos qué mecanismo del mercado de valores nos van a posibilitar el título de valor no sabemos qué contrato de asociación nuevo innovador en el mundo nos va a cambiar para siempre de la historia del título de valor pero sin embargo el título de valor es un efecto de un contrato mercantil que nosotros tenemos que identificarlo en su institución como tal con sus características para poderlo entender y para poderlo obviamente nosotros defender en materia jurídica ahora si vamos con los requisitos esenciales ¿cuáles son los requisitos esenciales de un título de valor? son la incorporación legitimación literalidad y autonomía obviamente vamos a ver que del libro del doctor Santiago Andrade Ovidia a mi guía didáctica existen en algunos de los casos se repiten estos requisitos pero en otros de los casos difieren pero esto obviamente es tomado por una fuente de derecho muy rica que es la doctrina en el Ecuador he tratado de conseguir jurisprudencia pero tenemos muy diseminada pero no una jurisprudencia conceptualizando o dando o explicando o el juez constitucional explicándome estas características adicionales del título de valor sin embargo que ustedes las revisen en los dos textos para mí es importantísimo porque ustedes van a conocer cuáles son estos requisitos ya en forma legal ya vamos a revisar cada uno de ellos en un tecnicismo un poco más legal ahora si nos vamos al tecnicismo legal podemos denominar por ejemplo a webpapier que es el resultado de una elaboración científica que tuvo en cuenta las características que la doctrina ha atribuido a dichos documentos el profesor César Vivante ustedes saben que es uno de los más representativos escritores en este tema italiano en el año 1895 en suografía sobre los títulos de valores fue el primero quizás en darle una definición al concepto y este concepto lo hemos agotado y lo seguiremos agotando en esta materia que es que es un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que de él resulta o inserto en el mismo pasando ya entonces la doctrina internacional vamos a mirar entonces lo que pasa en el Ecuador en el Ecuador como les había dicho no existe una ley sobre la materia una ley específica que nos defina que nos diga estos son los principios estas son las características y esta es la función de los títulos valores más bien estas están diversas en diferentes leyes y justamente este concepto estas leyes nos dan una conceptualización en alguno de los casos diferente pero sin embargo podemos de estos como yo lo hice anteriormente crear un concepto personal de título valor y les invito señores estudiantes a enviarme a la cuenta de ELEVA por favor un concepto personal de título valor y argumenten por favor el porqué lo conceptualizaron de tal o cual forma sin embargo veamos el artículo 67 de la ley número 1 los llama valores de comercio en el numeral 3 y 5 efectos comerciales en el artículo 155 estamos hablando no del código de comercio en el artículo 570 los llama efectos y efectos de comercio y de allí en adelante las leyes efímeras tratan de conceptualizar dichos ahora recordemos que nuestro código de comercio realmente es un código extremadamente antiguo no ha habido una reforma íntegra digamos o actualizada o ampliada de lo moderna del código de comercio como tal y ya vemos que en el propio código comercial del ecuador tenemos diferentes nombres al título valor ahora sí entonces metámonos un poco a la naturaleza jurídica de los títulos valores para esto hay que respetar la evolución mercantil y pienso que y esto es una apreciación muy personal ustedes pueden tomarla o no distinguidos estudiantes pero simplemente lo que hago yo como tutor principal como docente principal invitado de esta materia es darles lo que a mí por la poca o mucha experiencia que se tiene es un concepto adecuado de lo que es un título valor y justamente este concepto de conceptualización yo lo he encontrado en la ley de mercado de valores esta ley es relativamente nueva esta ley es la ley 107 publicada en el registro oficial 367 del 23 de julio de 1998 esta ley de mercado de valores nos dice un título valor está dado en la ley de mercado de valores ya les expliqué y nos habla que su función la función económica del título valor es su negociabilidad en los sectores privado bursátil extra bursátil y nos explica nuevos innovadores títulos y el procedimiento de crédito que nos ha evolucionado en la modernidad ahora si veamos el concepto de lo mismo de acuerdo a la ley de mercado de valores un título de crédito se considera valor y miren que acá inclusive no habla de título o valor o título de crédito o título o valor o títulos valores sino más bien acá nos da una definición de valor nos dice se considera valor al derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico negociables en el mercado de valores incluyendo entre otros acciones obligaciones bonos cédulas cuotas fondos de inversión colectivos contratos de negociación a futuro o a término permutas financieras opciones de compra o venta valores o contenidos de crédito de participación y mixto que provengan de procesos de titularización u otros que determina el consejo nacional de valores a ver porque les había dicho que justamente este concepto para mí es una definición ya moderna de un título o valor porque justamente ahí si me regreso les pido mil disculpas la diapositiva estaba inversa pero justamente les había hablado que si bien es cierto no habla de una definición de título o valor como tal nos está hablando ya de la función económica del título o valor inclusive nos está dando ejemplos y por eso me encanta esta definición dada en la ley de mercado de valores que inclusive nos da ejemplos modernos de títulos valores nos habla de bonos del estado nos habla de cédulas nos habla de cuotas de inversión colectivos de contratos de negociación a futuro obviamente estos son productos de fideicomisos mercantiles nos habla de permutas financieras opciones de compra venta o valores de sentido crediticio de participación y mixto que provengan del proceso de titularización entonces como les había dicho mil disculpas estaba inversa la diapositiva pero lo importante de este concepto de la ley de mercado de valores es identificar la función económica y en dónde y en qué en el mercado financiero de capitales o privado podemos ubicar o negociar estos títulos valores ok vamos ahora a lo que establece el artículo 2 del reglamento general a la ley de mercado de valores recordemos yo les había dicho una de las características principales para que nazca este documento justamente es que este documento tiene que estar dado mediante ley al menos su concepción características y esencia tiene que estar dado por un principio de legalidad puro ahora el artículo 2 del reglamento general a la ley de mercado de valores nos dice además de los valores señalados en el artículo 2 de la ley el consejo nacional de valores mediante resolución podrá determinar como tales a otros derechos que teniendo un contenido económico reúnan las características de negociabilidad transferibilidad fungibilidad y aceptación general propias de su valor para que un derecho pueda ser determinado como valor no requerirá de una representación material pudiendo constar efectivamente en un registro contable o anotación en cuenta de un depósito centralizado de compensación y liquidación de valores lo que yo les había dicho de ese vale entonces como podemos ver la materia a ver distinguidos alumnos no quisiera que se vuelva complejo el tema si bien es cierto yo les traigo estas definiciones es únicamente para ejemplificar lo complejo que puede resultar el definir un título o valor pero la concepción de un título o valor es simplemente la que les había explicado anteriormente que es de contenido esencial microeconómico puede ser material incorporal que genera obligaciones a las partes que este tiene que estar dado por legislación estatal y que obviamente esta negociación puede darse en el mercado privado bursátil y exa bursátil esa para mí es la definición más acertada simplemente les traigo a conocimiento estas otras definiciones para conocer otro tipo de características y miren lo importante de estas características de los valores títulos valores de acuerdo a la ley de mercado de valores que nos habla de la negociabilidad transferibilidad fungibilidad y aceptación general propias de su valor esto es importantísimo además nos habla de que este título puede ser corporal o incorporal y nos habla que puede ser contable mediante una anotación en un depósito centralizado de compensación y liquidación de valores lo que resulta ser importantísimo y súper moderno en la actualidad ahora sí las características clásicas de un título valor son necesarios ¿por qué un título valor es necesario? en el sentido que para ejercer el derecho consignado en el título el legítimo tenedor debe disponer del mismo en el ejercicio profesional se debe tener muy presente que si se desea reclamar el pago de un título valor debe disponer del mismo en forma legítima no puede reclamar el pago de una letra de cambio por ejemplo si no dispone del título y si lo dispone legítimamente es obvio o sea es necesario necesito tener online script título el registro contable de este título o el documento para yo poder decir este es el derecho y este derecho es el que vengo a reclamar o en su defecto a transferir a ceder o a negociar los títulos de valor también son legítimos se restaría velocidad seguridad y confianza si el título de valor tendremos que someterlo a procedimientos adicionales para que adquiera una total legitimidad es por esto que la solución doctrinaria y esto es importantísimo y legal es mucho más práctica se presume legítimo al título de valor de entrada esto sin perjuicio de ciertos requisitos que impone la ley para justificar la legítima tenencia como el reconocimiento de firmas del endosante recordemos que la carga de la prueba obviamente pertenece a la otra parte si estamos en una jurisdicción ordinaria normal digamos del reclamo o litigio o controversia entre este título sin embargo esta legitimidad del título es con el simple hecho de tenerlo esta es la otra parte la que tiene que comprobar que es ilegítimo este título la literalidad es también una de las características clásicas más importantes del título de valor si el título de valor incorpora y representa y simboliza el derecho y la obligación cartular lo menos que hay que exigir al título es que esté expresada literalmente la obligación es importantísimo no se tendría aceptación si la obligación no es precisa por ejemplo vamos poniendo un ejemplo en el caso del cheque si existen varias sumas por qué suma debería ser exigido este cheque por ejemplo revisen por favor la ley de cheques en el trabajo a distancia también tienen esta pregunta es importantísimo que ustedes vayan relacionando estas características del título de valor con su deber entonces la misma no tendría la sensación alguna si el valor que incorporado no está muy claro si nosotros llenamos en incorrecta forma una letra de cambio a cierto plazo de fecha por ejemplo nosotros mismos estamos imposibilitándolo y estamos haciéndolo no claro para que exista esta ambigüedad o esta confusión que en lo posterior obviamente puede llegar a un litigio legal la solemnidad del título de valor es importante también los títulos de valores no pueden ser emitidos o circular de una manera anárquica o caprichosa no pueden crearse como quiera o circular como quiera deben sujetarse a los requisitos legales o por lo menos a los formalismos aplicados por la costumbre mercantil ojo que en este caso la costumbre mercantil en la mayoría de los casos ya está superada por materia jurisprudencial y en este caso los requisitos legales son claros si nosotros más bien tenemos una ley de cheques que nos posibilita el cómo llenar en correcta y legal forma el cheque tenemos que sujetarnos justamente a estos cambios les había dicho y les había recomendado por favor que estamos en un cambio de legislación en el Ecuador bastante que diría constante acaban justamente de haber reformas ayer me enteré nuevas reformas a la ley de tránsito que fue aprobada recientemente y así o sea estamos en en reformas muy muy constantes en formas muy digamos diarias entonces es importantísimo señores estudiantes que ustedes tengan las últimas leyes para que puedan rebatir inclusive conmigo con el profesor cualquiera cualquier duda que tengan acerca de estas características del título valor o en su defecto de la concepción o aplicación de este título valor por la utilidad o función económica del mismo el patrimonio es importantísimo los títulos valores son patrimoniales las obligaciones y derechos contenidos en los títulos valores afectan al patrimonio económico de las personas naturales o jurídicas que intervienen en todo proceso de cada título es lógico porque estos documentos movilizan el ahorro el crédito y determinados bienes no movilizan valores subjetivos como la honra la dignidad etcétera obviamente el patrimonio y esta es parte fundamental de la función económica verdad si nosotros tenemos un documento un título valor que principalmente tiene una función económica es obvio que tiene que tener un patrimonio un valor implícito en el mismo y por lo tanto este sentido de patrimonio es un sentido propio que para mí es uno de los elementos de las características y elementos sustanciales fundamentales de un título valor la autonomía ya habíamos visto también un poco cuando César Vivante nos habla que es un documento autónomo sin embargo la característica más gráfica de los títulos valores es autonomía entendiéndose como la facultad del documento para circular la autonomía distingue a otros títulos valor de los demás títulos o documentos de derecho pues mientras los títulos valor pueden circular ser negociables los demás no pueden circular se negocia el objeto de la escritura transfiriendo la misma por ejemplo a ver en este sentido voy a ponerles también un ejemplo que es muy gráfico acerca de cuáles títulos valores son libremente negociables y cuáles no pueden ser negociables y esto depende obviamente del tipo de contrato que genera o que ya les había explicado o es el efecto del contrato lo que posibilita el nacimiento del título valor por ejemplo la compañía limitada ustedes saben que al menos en la legislación ecuatoriana las compañías limitadas reflejan una realidad de empresas familiares impresionante en el país solo para ponerles a título de ejemplo en España más del 60% de todas las empresas españolas son empresas familiares y estas representan el 45% del Producto Interno Bruto Nacional también obviamente estas empresas generan más del 60% de empleos en ese país la realidad en el Ecuador no es ajena a estos datos de la Unión Europea en el Ecuador tenemos compañías familiares múltiples y en la mayoría de los casos estas compañías limitadas estas compañías familiares perdón están dadas en el Ecuador con la figura de compañías de responsabilidad limitadas seguidas de las sociedades adónimas que son los contratos de asociación mercantiles más utilizados en el Ecuador ¿por qué hablo de una empresa familiar y por qué justamente cito la compañía limitada en el Ecuador? porque justamente las compañías limitadas siendo contratos mercantiles puros imposibilitan la libre negociación de sus participaciones y esto ¿por qué? es justamente porque el tipo de contrato tiene esta peculiaridad y justamente para yo poder negociar una participación de una compañía limitada necesito la anuencia del 100% del capital para yo poderla negociar simplemente el yo ser dueño de una participación y el que a mí me condicione que para poder vender o transferir o ceder este derecho esta participación me tengan que dar autorización el máximo organismo de una compañía justamente me está dando a mí la imposibilidad de la negociabilidad y esto es importantísimo mientras que como contraparte las compañías sociedades anónimas y de economía mixta tienen libre negociación de sus participaciones las sociedades anónimas no y es por esto que justamente la autonomía de este título de valor es fundamental entenderla como la facultad para que tenga este título de valor de circular o ser negociable ok sigamos la incorporación consiste en una especie de ficción legal que pretende explicar la unión entre el documento y la obligación que al mismo se incorpora una juxtaposición un recíproco ensamblaje en el papel y obligación cuando el tiempo en el cual nace la obligación cartular no es el tiempo en el que nace el papel y esto está claro y es una de las características digamos incorporadas al título de valor muy importantes pero no esenciales la circulación habíamos visto en el principio de circulación responde a la función asignada al título de valor es por esto que Winisky por ejemplo nos dice que la esencia económico-jurídica de estos papeles y de estos documentos cartulares que constituyen obligaciones de dar sumas de dinero que representan bienes o de constituir a su titular un partícipe de complejos jurídico-económicos está dada en la negociabilidad del mismo y en la seguridad a la que da a los que lo adquieren y esto es importantísimo que en este caso el principio de autonomía está muy ligado al de circulación legalidad o tipicidad cambiaria y esta sí es una de las características esenciales a mi personal criterio de un título de valor los títulos de valores se pueden tener su fuente en la costumbre pues en el derecho mercantil ha sido en su esencia constitucionario y la costumbre es la fuente por excelencia del derecho que impide que el legislador precisamente tome la costumbre de los elementos necesarios para estructurar un documento como título o valor y plasmarlo en la norma ya les había dicho nosotros lastimosamente bueno jurisprudencialmente tenemos que respetar más bien como fuentes más no por jerarquía la costumbre sino más bien acá sí la ley y la jurisprudencia como elementos esenciales para la definición defensa aplicación y procedimiento de lo que es implica y los intereses o función que pueda tener un título o valor como tal la indivisibilidad esto es importantísimo también este es un requisito doctrinal que le sirve de complemento a la incorporación se puede definir como aquel requisito o característica en la cual el consignado al título solamente puede ser ejercido por su titular sea el único o plurino en este último caso las decisiones que se toman acerca del destino del título o valor deben tomarse en conjunto y no valdrán aquellas que tomen los sujetos componentes del titular individualmente considerados es decir que la indivisibilidad se predica solamente de la disponibilidad que tienen los titulares del derecho incorporado y esto es importante les voy a poner un ejemplo en el caso por ejemplo de un valor nominal de una acción de una sociedad anónima la superintendencia de compañías y valores del ecuador mediante resolución tiene como orden como exposición como exigencia que en el ecuador puedan darse valores nominales de dólar o múltiplo de dólar que quiere decir que si yo tengo una acción de un dólar no puedo vender 50 centavos de esta acción a eso se refiere la indivisibilidad entonces en este caso si tengo un valor nominal de un bono del estado de mil dólares no puedo vender 500 porque acá el título de valor es indivisible ahora vamos viendo otro ejemplo en el mismo caso ustedes saben que acá toda materia mercantil tiene como base la materia civil y por eso les había dicho que del derecho civil por especialidad nace justamente el derecho comercial o mercantil puro ahora vamos viendo este otro ejemplo digamos que la persona tiene un bono del estado de 50 mil dólares con valor nominal de mil dólares cada uno esta persona muere por derechos sucesorios las personas que se crean asistidos o que tengan el derecho o calidad de reclamarse como herederos o sucesorios ellos van a pedir por legítimo derecho de esa de ese paquete de títulos valores verdad en este caso obviamente la indivisibilidad también por derecho sucesorio tendría que ser repartido pero que pasaría por ejemplo si nosotros tenemos 14 socios de una compañía limitada ustedes saben que el máximo de socios de una compañía limitada es de 15 socios entonces si tenemos 14 socios actualmente uno de ellos fallece y justamente tiene 5 herederos esta compañía tendría que necesariamente transformarse ya en sociedad anónima o caso contrario su destino sería la disolución de esta empresa entonces como nosotros podemos ver esta característica de la indivisibilidad sirve tanto como para el valor nominal como el valor nominal que representa esta obligación esencialmente económica o en su defecto para cambiar la estructura misma de donde proviene el título valor como tal ahora si vamos a ver la clasificación de los títulos valores y ahora si voy a meterme directamente a la obra del doctor Santiago Andrade Ovidia no me voy a detener en cada una de las definiciones de esta solo les voy a referir porque es imprescindible conocer la clasificación de los títulos valor no en un sentido muy amplio porque para mi es más importante que conozcan la institución misma lo que hemos revisado las características los principios más que las clasificaciones porque finalmente la función de un título valor es clara nace del derecho civil se posesiona por especialidad en el derecho comercial o mercantil y esa para mi es la función más interesante la que ustedes deberían dominarla digamos sin embargo respetando la doctrina respetando este valiosísima obra del doctor Santiago Andrade Ovidia vamos revisando los títulos valor se clasifican de acuerdo a su tipicidad a su función económica de acuerdo con la persona del emisor de acuerdo con la modalidad de su creación de acuerdo con la sustantibilidad de acuerdo con la naturaleza de la prestación de acuerdo con el contenido del derecho según la abstracción o causalidad del título según la forma de designarlo al titular yo les había puesto en la guía didáctica esta otra clasificación de títulos valor como les decía ayúdense con los dos textos el texto base como un texto fundamental y el texto guía escrito por quien les habla como un texto complementario y vayan contrastándolos es importante que estas actividades las vamos a seguir trabajando en el EVA ya a mí me les había puesto ya un mensaje en el EVA en el cual están justamente los teléfonos de la universidad en los horarios de tutoría pero también están mis teléfonos de la oficina de mi celular en los cuales me pueden llamar por cuantas dudas tengan ustedes en lo posterior vamos a esta clasificación en cambio puesta en la guía justamente en esta obra que les he complementado para mí en cambio la clasificación de títulos valor son entre formales y no formales completos e incompletos títulos títulos de duración o títulos a breve o inmediato vencimiento títulos en serie o en masa singulares o individuales títulos personales o corporativos títulos representativos de mercadería o títulos de tradición títulos valores nominativos a la orden y al portador títulos que movilita movilizan el crédito títulos que movilizan el ahorro y títulos que movilizan bienes esta otra es la otra clasificación constante en la guía didáctica por favor revísenla en términos generales a las dos como les digo lo importante es conocer la función económica del título más que una clasificación porque la clasificación solo nos tiene a nosotros un efecto doctrinal de ilustración en la práctica los títulos valores tienen una función económica insisto pura ahora si pasemos entonces a la parte del derecho cambiario y ustedes han visto por ejemplo en la obra del doctor Santiago Andrade Uvidia que justamente él es muy explícito y es una obra muy rica en explicarnos ahora si en forma pormenorizada cuatro títulos valores valiosísimos todos de ellos muy utilizados en nuestra legislación todos de ellos tenemos que conocerlos en esta materia a cada uno de ellos en forma pormenorizada en el trabajo a distancia se les ha enviado justamente ya ejemplos de aplicación para que ustedes vayan consulten reúnanse en grupos por favor contrasten debatan la forma especialmente en la forma de aplicación del deber para justamente que tengan buenas calificaciones y obviamente se estén preparando para el examen un título de valor incorpora una obligación especial y la relación cartular que contiene en el derecho cambiario es decir una parte de la doctrina secciona fragmenta del derecho mercantil nos dice que es un derecho especial que trata sobre los específicos problemas acciones expresiones prescripción y de los títulos que contienen una obligación incondicional e incausal como son en nuestro medio la letra del cambio y el pagaré a la orden por solo citarlos como ejemplos pero ya sabemos que tenemos ahora mismo la conferencia y el mismo doctor Santiago Andrade Ovidio y la guía didáctica va a considerar cuatro títulos valores como fundamentales y de trascendental importancia como les digo acá estamos ya en la parte práctica y es justamente por eso que en su trabajo a distancia esto se va a evaluar por niveles de aplicación letra de cambio había ya hablado un poco de la historia de la letra de cambio justamente habíamos hablado de sus innovaciones desde 1145 hasta el siglo hasta el siglo XIII pero es importante en cambio acá irlo ya conceptualizando con autores nacionales aquí citado también la obra del doctor Chiriboga Valdivieso Bolívar que él tuvo una guía también títulos valor 2 del derecho cambiario ahora para el doctor Chiriboga la letra de cambio es un título de crédito que ha alcanzado un gran desarrollo y uso en el tráfico mercantil dentro del cual surge el cambiado en el que cabe incluir la letra el cheque y el pagaré los títulos cambiarios originan un tráfico propio en virtud de los actos cambiarios desarrollados así como el que nace al ser la letra cheque o pagaré objetivos del tráfico mercantil y esto es importante ahora sí es el procedimiento el cambio trayecticio puro acá es ya la ejecución del derecho que a mí me da el título valor de la obligación de los partícipes del mismo las obligaciones de los actuantes las obligaciones de los intervinientes es importante ahora sí plasmarlos en ejecución ahora sí vamos un poco a hablar de los elementos sustanciales de este título valor denominado letra de cambio la denominación la letra de cambio inserta en el texto del mismo del documento y la expresión del idioma empleado para la redacción del mismo es importantísimo la letra de cambio que no llevaren la referida denominación serán sin embargo válidas si contuvieran la indicación expresa de ser a la orden entonces recordábamos que justamente habíamos identificado que a raíz en el siglo XIII se incorpora justamente esta característica de poderle posibilitar a una letra de cambio no la titularidad de una persona natural o jurídica sino también poderle poner la posibilidad de que sea un extraño o quien sea el beneficiario de esta letra de cambio y bien no se olviden que en este mismo siglo XIII se incorpora el endoso como una característica fundamental que actualmente tenemos todavía en este documento mercantil o en este título valor ahora veamos la letra de cambio puede ser y de hecho tiene que constituirse la orden incondicional de pagar una cantidad determinada el nombre de la persona que debe pagar librado o girado la indicación del vencimiento la del lugar donde debe efectuarse el pago el nombre de la persona de quien o a cuya orden debe efectuarse el pago la indicación de la fecha y del lugar en el que gira la letra y la firma de la persona que la emita o el librado recordemos en el trabajo a distancia de ustedes tienen justamente cuatro modelos de letras de cambio que ustedes tienen que llenarlas en correcta y legal forma para eso por favor guíense por la obra del doctor Santiago Andrade Uvidia pueden enviarme las letras de cambio a mi correo para yo empezarles a revisar si ustedes lo desean vamos hablando ahora del endoso de la letra de cambio el endoso es un modo de transmisión de los títulos a la orden mención puesta al dorso del documento de crédito a la orden especialmente en un papel de comercio mediante la cual el portador del título o el papel llamado endosante ordena a la persona que debe pagarlo librado suscriptor lo haga a un tercero llamado endosatario o a su orden el endoso transmite todos los derechos que resultan de la letra de cambio toda letra de cambio aún cuando no haya sido girada expresamente a la orden es transmitible por vía de endoso y esto es importantísimo es nuestra legislación actual es importantísimo que ustedes no lo olviden estos son conocimientos que ustedes ya los tienen como les digo ahora más bien nuestro desafío es conocer llenar en correcta y legal forma los cuatro tipos de letra de cambio que establece nuestra legislación vamos hablando ahora del aval o garantía de una letra de cambio aval es el compromiso de una persona de pagar en el caso de incumplimiento del deudor principal de la letra de la deuda por este contraída es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena correspondiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte si el deudor principal no la cumpliere no es cierto es el avalista es importante esta función también ahora sí vamos viendo las definiciones de los cuatro tipos de letras de cambio que inclusive ustedes tienen en su tarea el artículo 441 del código de comercio señala que una letra de cambio podrá ser girada a día fijo que es una letra vía fijo es la que vence en el plazo establecido en la letra a cierto plazo de fecha desde su vencimiento se da un tiempo contado a partir de la fecha de la letra a la vista será pagadera su presentación aceptación y a cierto plazo de vista el vencimiento de la letra de cambio a cierto plazo de vista se determinará sea por la fecha de la aceptación o por la fecha del protesto a falta de protesto una aceptación sin fecha se considerará por lo que toca al aceptante como efectuada el último día de plazo legal o convencional fijado para la presentación esto es importante que no lo conozcan ustedes solo en doctrina sino más bien me presenten legada en correcta y legal forma todos estos cuatro tipos de letras de cambio vamos a identificarlos porque no sabemos en un futuro cuál de estas letras de cambio vamos a necesitar o va a necesitar nuestro cliente entonces es importante que nosotros sepamos llenar ya en la práctica ya en procedimiento de aplicación estos cuatro tipos de letra de cambio ahora si hablemos un poco del vencimiento de la letra de cambio y esto obviamente nosotros estamos fijándonos a normas expresas del código de comercio las letras de cambio podrán prever vencimientos sucesivos aquellas que tengan vencimientos diferentes serán nulas el plazo de las letras de cambio con vencimientos sucesivos incluirá al cumplimiento en el que cada uno de ellos se señale salvo que exista convención en contrario sobre la anticipación de los vencimientos de no existir tal convención y de producirse la mora de uno o de más de los vencimientos se ejecutará exclusivamente aquellas que estuvieran en mora y esto es clarísimo es el vencimiento de la letra y obviamente la posibilidad de vencimientos sucesivos en la letra de cambio ahora si vamos por los recursos de falta por aceptación y falta de pago que es lo importante cuando un portador de una letra de cambio puede ejercer acciones contra el edosante el girador y los demás obligados y esto es importantísimo primero en la fecha del vencimiento si el pago no se hubiere efectuado segundo aún antes del vencimiento si se hubiere rehusado la aceptación dos en los casos de quiebra de girado haya aceptado o no la suspensión de pagos del mismo aún cuando se hubiere sido establecida por una sentencia o de embargo infructuoso de sus bienes y tres en los casos de quiebra del jurador de una letra de cambio no sujeta al requisito de aceptación y esto es importantísimo entonces en términos generales puede ejercer acciones a una persona que a un portador de una letra de cambio o al girador o a todos sus obligados en principio cuando no se ha efectuado el pago en el término suscrito en el documento y la otra posibilidad es estas otras tres posibilidades si se hubiera rehusado a la aceptación segundo en los casos de quiebra del girador y tercero de quiebra del girador con estas acepciones obviamente la intervención de la letra de cambio también es un aspecto muy interesante de este documento de este título valor también que puede convertirse en título de crédito por su función crediticia en cambio el girador o un endosante podrá indicar una persona que en el caso necesario acepte o pague por él bajo las condiciones que más adelante se especifican una persona que intervenga por cuenta o honor de cualquiera de los firmantes podrá aceptar o pagar la letra de cambio el interventor podrá ser un tercero aunque sea el mismo girado o la persona ya obligada en virtud de la letra de cambio salvo el aceptante el interventor deberá sin tardanza dar aviso de su intervención a la persona por la cual hubiera intervenido y esta es una interesantísima historia de la intervención de la letra de cambio que obviamente deriva del código civil napoleónico que cuando habla de la institución justamente del contrato o del acuerdo de voluntades habla de la posibilidad de un tercero de ser el legítimo en confianza ejecutor de este contrato entonces hasta cierto punto es un convenio de voluntades con un avalo o una persona en el sentido de avalista con potestades de intervención pura aceptación por intervención la aceptación por intervención podrá verificarse en todos los casos en el que el portador de la letra de cambio se sujeta a la aceptación puede ejercer algún recurso antes del vencimiento de la misma y esto es importantísimo no habíamos hablado las reglas anteriores y esta ya es la aceptación como tal tendrá que dar aviso decía la diapositiva anterior la voy a repetir tendría que dar aviso y esto es justamente el procedimiento el portador podrá rehusar la aceptación por intervención aun cuando la ofrezca una persona designada para aceptar o pagar el caso necesario recordemos esto es un pacto este es un convenio entre las partes si admite la intervención perderá contra los garantes los recursos que le pertenecieren antes del vencimiento la aceptación por intervención se anotará en la letra de cambio y la firmará el interventor en ella se indicará por cuenta de quien se hace a falta de esta indicación la aceptación se considerará otorgada por cuenta del girador y esto es importantísimo como les decía son figuras del derecho antiguo que aún quedan todavía en nuestras letras de cambio que finalmente posibilitan estos actos de confianza este acuerdo de voluntad esta solemnidad recuerden que anteriormente la letra de cambio salía con sustanciales notariales eran elementos implícitos de la honra entonces es justamente esta figura del derecho antiguo la que queda todavía ahora en la intervención de la letra de cambio no muy común en la actualidad no es muy común pero es imprescindible conocerla ahora sí la prescripción de la letra de cambio y esto sí es importantísimo que ustedes señores estudiantes lo conozcan ahora sí manifestamos que en el código civil define cuál es el modo de adquirir la modo adquisitiva de las cosas ajenas o de extinguir la extintiva las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante cierto tiempo o concurriendo todos los demás requisitos legales una acción o derecho se dice que prescribe cuando se exige por la prescripción el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla el juez no puede declarar de oficio declararla de oficio todas las acciones que de la letra de cambio resulten contra el aceptante prescriben en tres años contados desde la fecha del vencimiento y esto es importante la prescripción todas las acciones de la letra de cambio resultan contra el aceptante prescriben en tres años contados desde la fecha del vencimiento las acciones del portador contra el endosante y contra el girador prescriben en un año a partir de la fecha del protesto levantado en el tiempo útil o de la fecha del vencimiento en el caso de cláusula de devolución sin costas muy bien entonces viendo brevemente lo que es lo que implica las características la función y en su caso la ejecución en caso de litigio de incumplimiento de la letra de cambio ahora si pasemos al pagaré y justamente entre uno de los ejercicios que a mí me gustaría que ustedes efectúen es justamente buscar cuáles sean las similitudes y cuáles son las diferencias entre la letra de cambio y pagaré a la orden ya vamos a ver que el pagaré a la orden y la letra de cambio van a ser muy similares en su estructura en diferentes en casi la mayoría de disposiciones pero tienen finalmente unas diferenciaciones únicas y eso es lo importante que logremos determinar de acuerdo a esta explicación ahora si vamos directamente al pagaré a la orden el pagaré a la orden es un título de crédito creado por ley debidamente reglamentado que contiene una promesa ahora si incondicional de quien lo suscribe de pagar a otra persona o a su orden una suma determinada el suscriptorio en pagaré se obliga del mismo modo que el aceptante de una letra de cambio esto es importantísimo ahora si vamos a mirar el contenido del pagaré a la orden y esto es importantísimo identificar las diferencias del contenido en cambio de la letra de cambio ahora si primero la denominación del documento inserta en el texto mismo y expresada en el idioma empleado en la redacción del documento los pagarés que no llevaren la denominación serán sin embargo válidos y constituyeren la indicación expresa de ser a la orden dos la promesa incondicional de pagar una suma determinada tres la indicación de vencimiento después la del lugar donde debe efectuarse el pago quinto el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago seis la indicación de la fecha o del lugar donde se suscribe el pagaré y siete la firma de quien emite el documento o suscriptor ahora si lo que les decía las diferencias entre el pagaré a la orden y la letra de cambio y esto es importante la letra de cambio interviene en tres partes el girador o el que crea la letra el girado la persona quien da la orden el pago y el beneficiario que será la persona quien debe realizarse el pago en el cambio en el pagaré a la orden interviene en solo dos partes suscriptor y beneficiario segundo la letra de cambio contiene una orden de pago el pagaré a la orden en cambio es una promesa a quien debe suscribirse o pagarse tercero en el pagaré no existe la aceptación que hace el girado o el obligado principal como sucede en la letra de cambio es el suscriptor es el obligado principal o quien debe pagar lo establecido miren que importante esta diferencia y el cuarto que el pagaré a la orden no da la posibilidad de pluralidad de ejemplares mientras en la letra de cambio si podemos efectuar estas diferenciaciones vamos mirando entonces ahora el cheque y esto es importantísimo también el cheque si nos vamos al anclitismo del cheque o cheque es un documento contable de valor en el que la persona que es es autorizada para extraer dinero de una cuenta por ejemplo del titular extiende a otra persona con la autorización de retirar una determinada cantidad de dinero a su cuenta en la cual se expresa el documento prescindido de la presencia del titular de la cuenta bancaria a ver esto es importantísimo de donde nace un cheque justamente nace de un contrato principal que es la apertura de una cuenta bancaria de una entidad financiera autorizada por el estado ecuatoriano se ponen cuando les decía justamente que los títulos valores son efectos de un contrato son productos de un contrato justamente este es un ejemplo grande de eso el cheque es en este caso autorizo ¿no es cierto? al banco que pague a la persona a la cual ha emitido este título valor una suma determinada pero yo contractualmente me obligo a tener los recursos dinerarios para poder cubrir este tipo de valor entonces esto es importantísimo que identifiquemos por eso les decía yo el derecho mercantil por su especialidad nace del derecho civil pero finalmente es un producto de un contrato principal el cheque es un título valor a la orden y al portador y abstracto en virtud del cual una persona llamada librador ordena incondicionalmente a una institución de crédito el pago de una vista de una suma de dinero determinada a favor de una tercera persona llamada beneficiario ese es el concepto de cheque como les decía el cheque es un efecto jurídico también de un contrato principal de apertura de una cuenta bancaria requisitos del cheque ahora si vamos viendo la ley general de cheques el cheque deberá contener uno la denominación del cheque inserta en el texto del mismo documento expresado en el idioma empleado para su redacción dos el mandato puro simple de pagar una suma determinada de dinero tres el nombre de quien debe pagar o girado cuatro la indicación del lugar de pago quinto la indicación de la fecha y el lugar de la emisión del cheque y sexto la firma de quien expide el cheque o el girado vamos viendo la posibilidad del endoso del cheque se entenderá como endoso a la transmisión de un cheque a la orden mediante una fórmula escrita o en el reverso del documento el documento deberá ser puro y simple ya habíamos se acuerdan cuando hablábamos de la historia justamente los títulos valores habíamos hablado que esta innovación del endoso perdón en el siglo 18 cuando aparece el cheque obviamente ya venía influenciándose por el por el endoso de la letra de cambio entonces por lo tanto esta figura ya era adquirida del siglo 13 y en el siglo 18 cuando aparece en este movimiento multicicular el cheque es imprescindible que ya este cheque tenga la posibilidad del endoso para justamente viabilizar de mejor forma la transferencia de bienes en este caso de recursos perdón específicamente dinerarios o monetarios el endoso deberá ser puro y simple se reputa no escrita toda condición a la que se subordine el mismo el endoso parcial es nulo igualmente es nulo el endoso de personas jurídicas o del girado por lo tanto no podrán endosar cheques personas naturales por una sola vez siempre que el cheque haya sido girado por una suma de dinero que sea los 500 dólares los cheques que se emitan por sumas superiores al montos antes de determinado no podrán ser endosados o solo deberán ser pagados por su primer beneficiario la firma que estampe el beneficiario en el cheque para efectos de su presentación y cobro al girado no se considerará como un endoso propiamente dicho por lo que no estará comprendido dentro de la limitación de la circulación estipulada en el inciso anterior tampoco deberán ser comprendidos dentro de la limitación a la circulación referida anteriormente por la firma que estampe el beneficiario del cheque para efectos de constituir un simple mandato bueno para este caso yo les debo decir distinguidos estudiantes si ustedes tienen algún tipo de jurisprudencia que quisiéramos debatir en algún foro o en su defecto si ustedes me hacen llegar jurisprudencia que se refiera justamente a sentencias dadas en casos específicos de endoso yo les rogaría que me las envíen al correo electrónico obviamente yo consideraré estos trabajos adicionales como parte de sus calificaciones en los exámenes finales porque es importante en este caso que nosotros debatamos ya el cómo el juez dentro de la jurisdicción ordinaria dentro de un juicio ejecutivo de cobro de estos títulos de valores de crédito él esté qué criterios está teniendo actualmente estos estos magistrados por lo tanto yo si les ruego a ustedes que me hagan llegar todo tipo de jurisprudencia al mail o en su defecto escriban me aleva e inmediatamente nosotros podemos discutir y obviamente yo valoraré mucho los trabajos que ustedes envíen a la plataforma virtual de aprendizaje y obviamente consideraré estos trabajos para su puntuación final sin más entonces yo les agradezco muchísimo el haberme el haberme escuchado como les digo en el trabajo a distancia también les he puesto nuevos títulos valores es importante que no solo en la función de circulación de los títulos valores ustedes aprendan estos tres es necesario también analizar los títulos valor que emite la ley de mercado de valores pero como les explicaba es el trabajo que lo vamos a efectuar en la plataforma virtual de aprendizaje sin te parece que tenemos un espacio de preguntas no si no hay preguntas les agradezco muchísimo su atención muchas títulos